Felicitaciones Gastón Llanza, hija de la temporada, contundente. Sí, la verdad que fui contento, obviamente bien pensado a principios de año, pero bueno, se lo viene dando bien. Hace dos fechas por ahí que no teníamos la mejor performa, pero bueno, por esta fecha se laburó mucho en el taller. Los chicos hicieron un gran trabajo y volvimos a ser protagonistas. ¿Cómo fue esa maniobra composta? Linda, la verdad que largó un poquito mejor que Tommy, eso fue la chance de lograr por afuera. Y a la mitad del 12, fue revalecer y eso era lo importante. Así que bueno, llegando de acuerdo a la próxima curva, creo que se hizo difícil doblar por afuera y ahí agarramos la punta. Seguís, falta mucho, pero acumulando bonos de puntos secos. Sí, obviamente eso creo que es lo importante. El objetivo de largando la final ahí era intentar que ninguno del campeonato, salvo nosotros, pueda obtener el bonus de puntos. Así que bueno, por suerte fuimos a buscarla, nos salió bien y ganamos esta carrera. Felicitaciones. Dale, muchísimas gracias, gracias a Martín Contanzo y al equipo Contanzo.